¿Qué es lo que yo hago? O no tengan ninguna inquietud frente de que me van a juzgar o van a señalar algo que yo conozco O puedo decir, o esa persona se encuentra acá, o salió, entonces nada, veo que después no vayan a ir a hablar Mire, la generalidad de una atención humanizada tiene que ver mucho con la noción que ustedes tienen como profesores Inclusive con esa visión que yo tengo ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué hago? ¿Ustedes creen ahí, consciente, que ustedes... ¿Por qué? Que también somos seres humanos, y entonces, ahí no hay más que usted llegue a este... La normalidad no ventica Por favor, les toca de no trabajar en el equipo ¿Listo? Empieza Yo no voy a trabajar en el equipo Yo no voy a trabajar en el equipo No voy a trabajar en el equipo No sé, yo le pregunté, dicen que quiero trabajar en el equipo Pero resulta el que yo había visto en el equipo Y acabo de dar una orden donde se dice que él debe escoger un grupo para trabajar en el equipo Porque tengo que decir nada Ustedes ya le dicen que te trabaja solo ¿¿Nos dejamos solo? Sí, ¿no? Ya, a ver si me dice nada A ver si me dice, hay un que es el pego A ver si ven, se ve, ¿eh? A ver si ven, se ve, ¿eh? Ah, no ven, se ve, ¿no? Porque... Tiene que ver Gracias. Gracias.